Hoy hace pública una encuesta Rodrigo Galván, del director de la encuestadora de las Heras de Hemotecnia, muy interesante, porque tiene que ver con Monterrey y con la esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, que se llama Mariana Rodríguez. Y que, pues no las trae todas consigo Mariana Rodríguez, por lo menos de arranque, para buscar la presidencia municipal de la capital de Nuevo León, Alejandro. Sí, a ver si, bueno, como siempre miden conocimiento, etcétera, aceptación, y hay un primer gráfico que vale la pena, como toda la encuesta, analizar. El primer gráfico dice, se dice, la pregunta es, se dice que ante la crisis que provocó la salida del gobernador Samuel García y el nombramiento del gobernador interino, Samuel García podría estar impulsando la carrera política de su esposa Mariana Rodríguez. ¿Usted cree que el gobernador impulsa la carrera de su esposa Rodríguez y luego ya las opciones? ¿Porque sabe que tiene buena imagen y es popular? 66%. ¿Porque es buena candidata y está preparada para un puesto público? 14%. Luego, o la siguiente pregunta que Demotecnia de las Heras formula para el caso del municipio de Monterrey y de Mariana Rodríguez en particular. Por lo que sabe o ha escuchado, usted considera que la esposa del gobernador, Mariana Rodríguez, está suficientemente preparada para ocupar un cargo público o no. Y el 63% dice no. Y el sí, apenas un 25%, es decir, menos de la mitad por un 12% que no sabe. Bueno, y la tercera pregunta es, Mariana Rodríguez se registró para buscarse presidenta municipal de Monterrey. ¿Usted considera que está capacitada para resolver los problemas de Monterrey o no? No, y aquí es todavía más dramático porque el no está capacitada representa un 67%, Álvaro, 67%. 21% cree que sí está capacitada, pero 67% que no está capacitada. Es altísimo y bueno, está más o menos o en parte, pero sí está muy polarizado. 67% no, le dicen a Mariana. Y desde ahora, conforme a esta encuesta levantada, allá en Monterrey, se formula esta pregunta. Y por lo que sabe o ha escuchado, Mariana Rodríguez sería una buena o mala presidenta municipal de Monterrey. El 48% dice sería mala presidenta municipal y solo un 29% sería buena presidenta municipal por el 23% que no sabe. Luego, le preguntan a la gente, es que usted preferiría que, y luego le dan opciones, que el actual presidente municipal, Luis Donaldo Colosio, se religiera, es un 50%, que Mariana Rodríguez sea la candidata de Movimiento Ciudadano, 20%. Pero las explica un poco más, este gráfico se explica un poco más adelante, Álvaro. Por supuesto, porque también Demotecnia de las Heras, la firma que dirige Rodrigo Galván, hace cuatro careos de Mariana Rodríguez con políticos del PRI, del PRIAN, digamos, del PRIAN más bien, de Morena, del Partido Verde y del PT. Y los resultados son interesantes también, Alejandro. El primero es Adrián de la Garza, del PRIAN, trae 35%, con Mariana en un 20%, y luego, curiosamente, divide el voto en tres. Es que, ahí se los doy, Patricio Pato Zambrano, 12%, por el Verde, el Abuelo Cruz, 12%, y el PT, 2%, pero si usted lo suma, traen 26% juntos, esos tres partidos. Por tanto, si hubiera coalición, Partido Verde, PT, Morena. Es muy probable, Mariana Rodríguez iría a tercer lugar. Lo mismo pasa en la segunda encuesta, pero es un poco más dramático todavía, porque quedan muy cercanos. Mira, es Paco Cienfuegos, Mariana Rodríguez, y luego los de la izquierda. Bueno, en ese sentido, quedarían 20... 30. 20, 30. Ganaría Morena, o sea, ganaría la izquierda en coalición con el candidato que pusieran aquí en este escenario, Álvaro. Gana la izquierda. Gana la coalición de izquierda. En Monterrey. Si el candidato es Patricio Pato Zambrano, híjole, y Francisco, el Abuelo Cruz, uno es actor, y el otro es exfutbolista. Muy bueno, el Abuelo Cruz. ¿Cómo no? Bueno, y en el tercer careo, del tercer careo de los cuatro, Mariana Rodríguez, si se enfrenta a Karina Barrón, pues prácticamente está en un empate. Karina Barrón del PRIAN, Mariana Rodríguez del Partido Movimiento Ciudadano, 21 Barrón, 19 Rodríguez. Y luego, por el verde, el 16% tiene Patricio Zambrano, y 11% el Abuelo Cruz. Son 30% en coalición. Sí. 30%. Y Barrerían, Adriana, digo, a Mariana Rodríguez y al PRIAN. Y nunca sube de tercer lugar Mariana Rodríguez, en realidad. En el último escenario es Mariana Rodríguez, Lorena de la Garza, y luego quedan... Son... Zambrano y Abuelo Cruz. 28, 29, quedan, ¿no? 30. 30. 30 en coalición. PRIPAN, perdón, 30, Morena, Verde, PT. Ahí brinca, en eso sí brinca un segundo lugar, pero queda distante. Quedan 24, 23 contra 30. O sea, en todos los escenarios que plantea aquí de las heras, en realidad, si va, como es muy probable, el verde, Morena y PT, ganarían la elección allá en Monterrey y le quitarían a Luis Donaldo Colosio la alcaldía. Ahora, lo cual nos lleva a lo siguiente, Álvaro, no es, digo, sí tiene mucho que ver que están postulando básicamente a una influencer, con lo que eso significa, que hay muchos significados para eso. Es una especie como de actriz que combina... Empresaria, que vende productos, etcétera. Bueno, ella, pues ha tenido muchos reflectores, pero en realidad, Álvaro, la ciudadanía no califica bien a Colosio porque en ninguno de los escenarios conserva a MC, incluyendo a Mariana Rodríguez, que es su pieza, digamos, más brillante, no conservan la alcaldía. O sea, eso significa que también hay que voltear a ver a Luis Donaldo Colosio. O sea, el ciudadano no califica bien a Movimiento Ciudadano. Yo no sé cómo esté el medido Samuel en sí, pero no le da, porque entonces saldría, independientemente del candidato, saldría alto Movimiento Ciudadano para Monterrey. Sí. Independientemente del candidato. Ahora, le pones un candidato muy visible y aún así no remonta, tienes problemas. Sí, hay que decir que es una encuesta telefónica. Se levantó ayer y antier, 10 y 11 de diciembre, pero es un primer sondeo, es una primera encuesta telefónica, hay que decirlo, 513 entrevistas, apenas dos días después de que anuncia Mariana Rodríguez y obviamente su marido, el gobernador de Nuevo León, que será la candidata del partido político Movimiento Ciudadano de la Alcaldía de Monterrey. Y tienes razón, ¿dónde está el fenómeno Colosio? ¿Dónde está? No está. O el fenómeno MC en Monterrey. Si el PRIAN, con Adrián de la Garza, que es un político que tiene su colita, hasta vaya, del que ha hablado también muy mal el propio gobernador de Nuevo León, Francisco Paco Cienfuegos, también se coloca arriba de Mariana Rodríguez como prospecto del PRIAN. Sí, fíjate, hoy publica también Norte de Monterrey una encuesta para medir a este viejo político panista, Mauricio Fernández, que va por San Pedro, y con Lorena Canabati de Movimiento Ciudadano y Mariana Clarion, como independiente. Bueno, te da una idea de lo que están pensando los ricos, porque eso es los ricos ricos. De hecho, debe ser la alcaldía más rica de América Latina, esa que está ahí. Los ricos ricos ricos, ahí, no quieren a MC. Le dan un 14% a MC. 14% contra un 70% del PAN. Si hubiera un buen desempeño, digamos, las élites que decidieron que Samuel García iba a ganar, no están convencidas porque una medición sería ahí, en San Pedro. Le dan 14% a Movimiento Ciudadano, es muy bajo, Álvaro. Sí, pero ahí también, sí, por supuesto. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, el actual presidente municipal, Miguel Treviño de Hoyos, de Hoyos, un ex panista, hijo de un ex panista, llegó por la vía independiente. Lo cual te dice que sí están por la alternativa. O sea, si el votante es capaz de votar, de elegir a un independiente, Álvaro, están dispuestos a dar cualquier brinco. O sea, si Movimiento Ciudadano, que tuvo tres años para convencerlo, desde el gobierno central, desde el estatal, que tuvo dos años para convencerlos, no los convenció. No los va a convencer. Son muy especiales los de San Pedro, los San Petrinos, como se le llama. Pero para MS, no. Prefieren irse por alguien suyo. Suyo, pues sí. Miguel Treviño, es el caso, se religió, Miguel Treviño. Y bueno, quieren a alguien como él, que sea de ellos. Ahora, ¿a quién le dan en primer lugar, Alejandro? No, no, al PAN, 70%. Sí, que es Mauricio Fernández. Es un viraje completo de un independiente. A 70% PAN, es un desencanto. Es que para ellos no hay más que dos opciones. Hay apostarle algo o PAN, porque ellos son PAN. Sí, y es Mauricio Fernández. Son ellos. Aún con los escándalos de Mauricio Fernández, que fuma marihuana. Que asesinó a unos presuntos criminales, los mandó matar. O sea, pero es Mauricio, ya lo conocen. Trabaja para ellos, porque es de ellos. Es de la misma élite, como Miguel Treviño, el actual presidente municipal. Pues es de la misma élite sanpetrina. Y ahora fue por la vía independiente, porque no les convenció el candidato del PAN. Pues nada, pues. Ahora, Mauricio Fernández, a quien ya conocen, le van a volver a dar el voto. Está bien. Es una curiosidad. Bueno, en San Pedro vive Mariana Rodríguez. La constitución dice que quien aspire a ser candidato o candidata en este caso a la presidencia municipal de Monterrey, debe residir en el municipio. Es público que ella y su marido viven en San Pedro Garza García. ¿Cumple con los requisitos? Salvo que tenga un domicilio que haya cambiado su residencia y se pueda hacer efectiva. Porque el presidente López Obrador dijo que cumplía los requisitos. Sí, pero el ciudadano presidente yo creo que no sabe dónde vive Mariana Rodríguez y el gobernador de Nuevo León. Y esto no es un asunto de interpretación. Tiene que tener un documento que acredite que Mariana Rodríguez vive en Monterrey. Aunque diga ella que forman parte de la misma comunidad. Sí, es el mismo área metropolitana, pero son municipios diferentes. Interesante la encuesta, Alejandro. Es interesante. No es esta máquina arrolladora ni el Partido Movimiento Ciudadano ni Mariana Rodríguez. Ni Mariana Rodríguez, así es. Bueno, quisimos darle esta encuesta porque es la más reciente en particular de Monterrey y de Mariana Rodríguez como pues ya la pública aspirante a la alcaldía de Monterrey. Va Colosio Hijo por el Senado. Lo cual no quiere decir que no esté de acuerdo porque de pronto hay opinadores que dicen no, pero Colosio se me hace que le están haciendo una trastada sus compadres porque lo quieren dejar fuera de la jugada. No, va a ser candidato a senador. Si estuviera en conforme, no hubiera aceptado. Es correcto. No? Sí, totalmente. No.